hola bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica hoy va a ser muy interesante porque aparte de hacer otro ejemplo con muelles que como veréis va a ser capital para teoría cuántica de campos además voy a decir una cosa que puede interesar a los que estáis siguiendo el curso de relatividad general entonces voy a estructurar este capítulo en dos partes la primera parte será hacer este problema tal cual como lo seguiría un estudiante de no sé de segundo tercero de carrera y luego al final del vídeo os diré algunas cosas de cómo se puede enfrentar este problema con tensores y cuál es la interpretación con tensores rotaciones e invariantes productos escalares y cosas que eso espero que haga las delicias de los que estáis estudiando relatividad general también en este canal vale en esa segunda parte cuando empiece ya avisaré para aquellos de vosotros que aún no habéis cursado cálculo tensorial pues pues no hace falta que lo veáis o bueno lo podéis ver si queréis por gustos muy bien pues no me enrollo más y empezamos muy bien pues empezamos tenemos tres pelotitas que están enganchadas a muelles estos dos muelles por simplicidad los he puesto con la misma constante elástica y también por simplicidad he puesto las masas iguales todas iguales a m y lo interesante es que son libres excepto porque están enganchadas a un muelle pero digamos todo esto se podría mover libremente hacia la derecha hacia la izquierda y tal eso sí no voy a tener en cuenta la gravedad aunque lo podría hacer pero en este caso voy a pasar de eso porque es primero que es muy fácil y segundo porque ya hay bastante complicación con lo que voy a decir sin que haya gravedad digamos no vale pues entonces vamos a determinar bien las posiciones originalmente pues la pelota 1 está por aquí la otra por aquí y la otra por aquí y entonces pues a lo mejor la pelota 1 se ha movido hasta aquí a lo mejor la pelota 2 hasta aquí y la pelota 3 pues por ejemplo hasta aquí entonces vamos a definir como estamos en una única dimensión pues voy a hacer lo siguiente si este es el eje y tal como lo tengo en el dibujo bueno pues voy a llamar a esto x1 que es simplemente la distancia que hay entre el origen y la pelota 1 y ahora voy a llamar x2 a la distancia del origen a la pelota 2 y x3 pues lo mismo de la pelota 3 entonces como estas distancias miden a que por cierto a se suele llamar la longitud natural del muelle que es digamos la longitud que tiene el muelle cuando no están ni estirado ni encogido vale pues entonces qué vamos a decir vamos a hablar primero de la energía potencial la energía potencial de un muelle si aquí tenemos un muelle digamos para saber si este muelle está encogido o no lo que tenemos que hacer es encontrar de alguna manera la longitud que tiene este muelle y compararlo con la longitud natural que tiene de forma que si este muelle por ejemplo la diferencia entre la longitud real y la natural digamos es algo que no es cero o sea que realmente está encogido o estirado pues entonces decimos que la energía potencial de ese señor pues será la de siempre la de un muelle k entre 2 por la elongación o estiramiento o encogimiento del muelle al cuadrado entonces siguiendo esta lógica vamos a decir a ver este muelle de aquí cuál es su longitud real pues claramente será x2 menos x1 desde aquí hasta aquí lo que mida todo esto es lo que mide realmente en ese momento el muelle si a eso le restamos la longitud natural la a esta de aquí lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la constante elástica entre 2 pues eso nos dará la energía potencial del muelle este de aquí este 1 no se refiere al 1 de la partícula o al 2 o al 3 si no se refiere al al muelle por eso lo estoy poniendo rojo y si hacemos lo mismo con el otro muelle el muelle 2 pues tendremos k dividido entre 2 y ahora tendremos desde aquí hasta aquí todo esto que es x 3 menos x 2 y le restamos la longitud natural del muelle este que sigue siendo a perfecto por lo tanto para saber la energía potencial total pues simplemente es sumar estos dos saco factor común k medios y me queda esto vale el siguiente paso es intentar deshacernos de esta a normalmente suele ser muy molesto ya veréis por qué pero de momento confiad en mí en el sentido de que es bastante molesto entonces podemos hacer un cambio de variable que va a consistir en lo siguiente nosotros lo que vamos a decir es que x 1 va a ser igual a y 1 por tanto esto es un cambio cambio de variable super chorra porque simplemente estoy llamando en vez de pepe pues juana no pero cuidado ahora voy a poner que x 2 es igual a más y 2 veamos la lógica de este cambio bueno por cierto voy dejando poner ya x 3 y ahora explico el por qué esto claro simplemente ponemos que x 1 es igual a y 1 porque es digamos la esta distancia de aquí pero fijaos x 2 lo voy a poner igual se puede mirar mejor aquí o sea el señor 2 digamos ya de por sí está alejado una distancia a entonces llamo y 2 al alejamiento pero sin tener en cuenta que ya estaba alejado a y lo mismo con el señor 3 que estaba alejado 2 a y lo alejo un poco más o sea que estas y serían como los alejamientos relativos por así decirlo entonces lo guay del asunto es que cuando yo sustituyo estas cosas en el potencial pues queda bastante simplificado vale simplemente he sustituido y ahora vamos a arreglar un poco aquí tenemos una a que con esta menos a se va a ir aquí tendremos una menos a aquí tenemos otra menos a y aquí tenemos dos a por tanto esto se va con esto y se va con esto les vamos a almacenar este cambio de variable porque luego nos va a hacer falta y vamos a escribir el potencial ya simplificado la energía potencial quiero decir aquí tendremos y 2 menos y 1 y la a ya se ha ido y aquí tendremos y 3 menos y 2 y ya está de hecho esto ya creo que lo voy a borrar porque ya no lo voy a necesitar más muy bien vamos ahora con la energía cinética la energía cinética será la energía cinética de la primera pelotita más la energía cinética de la segunda pelotita más la de la tercera pelotita pero como las masas son iguales puedo sacar factor común y me queda esto pero claro aquí tenemos expresado la energía cinética en las variables x y el potencial en las variables y pero no importa porque si nosotros ahora derivamos con respecto del tiempo nos encontramos la siguiente vamos a decir tontería fijaos que como la a es una constante pues me queda esto o sea que a efectos de velocidades cambiar a x o cambiar a y es irrelevante porque se queda lo mismo así que entonces sustituyo la x y la y no es que la x y la y sean lo mismo pero las velocidades sí por lo tanto pongo ya y 1 y 2 y 3 y ahora ya puedo poner el lagrangiano y puedo poner ya restando la energía potencial perfecto pues ya tenemos el lagrangiano y ahora pues podríamos hacer pues lo de siempre podríamos hacer utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange y digamos que lo que tendríamos son ecuaciones diferenciales acopladas y tal y podríamos hacer trucos o mirar para aquí y para allá pero lo que vamos a hacer es algo bastante más divertido según mi punto de vista déjame poner esto aquí muy bien pues nada simplemente lo he puesto todo un poco más ordenado muy bien entonces lo que vamos a hacer en vez de ir directamente a las ecuaciones de Euler-Lagrange vamos a hacer un truco vamos a desarrollar este trozo este fragmento de aquí por lo tanto sea el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado de uno más el cuadrado de otro menos dos veces el primero por el segundo o al revés bueno aquí tenemos dos señores y dos por lo tanto aquí vamos a tener y uno al cuadrado más dejadme incluso poner aquí un uno para que veáis lo que va a pasar ahora luego dos veces y dos y luego tenemos una vez y tres vale ya tenemos esto esto eso y eso y ahora nos queda esto de aquí y esto de aquí por lo tanto va a ser menos dos y menos dos y uno y dos y dos y tres vale ¿por qué hago esto? bueno pues hago esto porque ahora podemos representar esta forma cuadrática que se llama en forma matricial es decir podemos poner o inventarnos un vector que sea el y uno y dos y tres y fijaos que es un vector que en realidad es una matriz pero formado por una fila o sea un vector traspuesto si queréis y ahora nos vamos a inventar una matriz aquí y luego vamos a poner el mismo vector y uno y dos y tres pero en forma de columna y entonces los números estos amarillos los que van aquí acompañando a las y al cuadrado son los números que van a ir por ese orden uno dos tres van a ir aquí en la diagonal y ahora cuando miremos aquí fijaos que aquí tenemos un uno y un dos lo cual significa que miremos la fila uno y la columna dos por tanto aquí pero también podría querer decir que estamos mirando la fila dos y la columna uno o sea aquí entonces eso quiere decir que este menos dos está contribuyendo a los dos términos por lo tanto hay que dividirlo entre dos entonces nos da menos uno y ese menos uno es el que hay que poner tanto en un sitio como en otro por tanto menos uno y menos uno y por la misma razón fijaos que tendríamos fila dos columna tres o fila tres columna dos y hay que coger este señor y dividirlo entre dos de nuevo por lo tanto esto estaría aquí fila dos columna tres y fila tres columna dos y si no hay nada por ahí pues ponemos cero muy bien ¿por qué hago esto? de hecho déjame poner vale esto es básicamente lo que hemos hecho porque tiene un montón de rayujos vale hemos expresado esta forma cuadrática en forma de un producto de un vector fila por una matriz y un vector columna entonces ahora es cuando los que habéis seguido el curso de teoría cuántica de campos recordaréis el capítulo 2 en el que hablé de diagonalización entonces ahora lo que voy a hacer es poner los resultados que ya encontré en ese capítulo los que sois nuevos los que sois nuevos aquí y no habéis visto ese capítulo pues podéis verlo porque a pesar de que sea de teoría cuántica de campos de momento en este curso de teoría cuántica de campos he hecho un montón de repaso de mates y no hablo nada de campos ni nada por tanto si no os acordáis del tema de diagonalización tendríais que ver este capítulo y para los que ya lo habéis visto pues simplemente nada pues os pongo los resultados de ahí así que me espero un momento para que le deis pausa por aquellos de vosotros que no habéis visto el vídeo muy bien pues si ya habéis visto el vídeo seguimos lo que vamos a hacer simplemente es diagonalizar esta matriz y entonces os voy a poner el resultado de los vectores que son los vectores propios y los valores propios y ojo diagonalizar pero normalizando los vectores esto va a ser muy importante vale si llamo c1 al primer vector propio tendríamos 1 partido raíz de 3 1 1 1 y como valor propio tendría 0 el otro vector que me da es 1 partido raíz de 2 menos 1 0 1 y tendríamos como valor propio 1 y por último tendríamos c3 que es 1 partido raíz de 6 1 menos 2 1 y valor propio 3 perfecto por otro lado podemos construir lo que llamé en ese capítulo en el capítulo 2 de la teoría la cantidad de campos llamé m a la matriz cambio de base que está formada por los precisamente estos vectores el vector c1 c2 y c3 puestos en forma de columna que es básicamente este vector luego que es básicamente este vector y por último colocamos el tercero que será muy bien y entonces ahora lo que hacemos con esto es otro nuevo cambio de variable de manera que nuestras variables antiguas y1 y2 y3 bueno a ver antiguas antiguas tenemos las x luego hemos pasado a otras más nuevecitas que son y y ahora volvemos a pasar a otras más nuevas por tanto las y es estas pues son ya medio viejas ¿no? vale perfecto pues entonces esto demostré en su momento o mostré mejor dicho que se puede poner como la matriz m y aquí puedo poner un vector con unas nuevas variables que por ejemplo si he llamado x luego y pues ahora voy a poner z por ejemplo pues z1 z2 z3 vale que consiste básicamente en multiplicar este número por z1 más este número por z2 más este número por z3 y el resultado será y1 y lo mismo con y2 con y3 o sea bueno multiplicar una matriz por un vector vamos lo pongo aquí pues esto es básicamente el resultado de multiplicar esta matriz por este vector y ahora ¿qué es lo que ocurre? o sea ¿por qué hago todo este follón? como ya vimos en el capítulo 2 de teoría cuántica de campos y de hecho os mandé un ejercicio para hacer resulta que toda esta expresión de aquí si sustituimos en el lugar de i1 de i2 de i3 etcétera sustituimos esto en función de zetas al cabo de un rato veremos que lo que da voy a copiar esto es el primer valor propio o sea 0 multiplicado por zeta 1 al cuadrado más el segundo valor propio multiplicado por zeta a la 2 al cuadrado más el tercer valor propio multiplicado por zeta 3 al cuadrado o sea esto es absolutamente maravilloso porque el hecho de que aparezca así diagonal por así decirlo hace que las ecuaciones de movimiento sean absolutamente tiradas facilísimas y esto es lo que se llama diagonalizar el problema o lo que vamos a llamar y veréis por qué modos normales bueno pues estos modos normales son bueno es lo que básicamente luego se va a a transformar en partículas en teoría cuantía de campos por tanto ni os cuento la importancia que tiene esto y en mecánica ordinaria también pues todo este rollo que hemos hecho es la esencia facilona de los modos normales esto se puede hacer un poco más genérico y un poco mejor que ya haremos pero de momento es un buen ejemplo básico para empezar a entender todo este rollo vale pero claro con este nuevo cambio de variable como afecta a la energía cinética porque recordad que la energía cinética la tenemos expresada en función de las i y ahora es cuando viene una cosa que os tenéis que creer y que justificaré en el último apartado de este de este vídeo cuando os decía que os hablaré un poco de cálculo tensorial de momento para los que estáis iniciando en el terreno de la mecánica teórica creedme que va a pasar esto insisto que luego lo justifico en la última parte pues lo que va a pasar es que i1 punto al cuadrado más i2 punto al cuadrado más i3 punto al cuadrado va a ser exactamente igual que z1 punto al cuadrado más z2 punto al cuadrado más z3 punto al cuadrado esto en este momento parece magia pero veréis que no va a ser magia sino que está absolutamente justificado esto lo dejo para el final entonces esto que de momento es un acto de fe hace que el aranjiano tenga la siguiente forma la energía cinética que es un medio de la masa y que estaba multiplicado por todo esto que ahora resulta ser esto de aquí y hay que restarle la energía potencial que tenemos exacto que es esto de aquí pero multiplicado por el k medios que hay por aquí multiplicado porque recordad que todo este follón se debe simplemente a esto falta multiplicarlo por k medios por lo tanto será k medios multiplicado por todo esto y como el 0 no cuenta para nada 0 por lo que sea 0 pues nos queda directamente z2 al cuadrado más 3 z3 al cuadrado y fijaos esto queda súper bonito y además ya os digo que va a estar son ecuaciones que van a dar desacopladas y van a estar súper fáciles de resolver así que vamos a resolverlo muy bien pues tenemos bueno no hace falta que lo diga pero lo digo q1 es z1 q2 es z2 y q3 es z3 por lo tanto vamos a aplicar las ecuaciones de O'L Lagrange para la primera de t parcial l con respecto de z1 punto menos parcial l con respecto de z1 igual a 0 porque todas las fuerzas son conservativas pero fijaos que aquí todo este lagrangiano no depende de z1 por lo tanto esto va a dar 0 y nos encontramos con aquello que nos encontramos hace un par de capítulos que si la derivada temporal de algo es 0 significa que ese algo es una constante entonces vamos a derivar esto y lo que nos da simplemente es m z1 punto vale porque fijaos que he derivado esto de aquí se va con este 2 y da esto vale por lo tanto esta es la cantidad que va a ser constante enseguida interpretaremos que narices significa esto de momento tenemos esta magnitud muy bien vale ahora vamos con la variable generalizada 2 la parcial con respecto de z2 punto menos parcial l con respecto z2 igual a 0 vale y aquí efectivamente si que aparece z2 por lo tanto aquí no podemos hacer el asunto vale esto de aquí dentro nos va a dar m z2 punto y cuando derivemos con respecto del tiempo nos va a dar dos puntitos por lo tanto m z2 dos puntitos menos la derivada de l con respecto de z2 aquí hay un menos por lo tanto será más k medios y la derivada de z2 al cuadrado con respecto de z pues es 2 z2 igual a 0 así que estos dos se van a ir y esto lo paso al otro lado restando y ya tendríamos otra ecuación muy bien y ahora nos falta la última que ya os podéis imaginar que aplicando la misma historia este término va a dar m z3 punto punto igual a menos k o mejor dicho menos 3k vale ese 3 de aquí z3 vale empezamos con esta vamos a llamar esta ecuación 1 ecuación 2 ecuación 3 pues empezamos con la ecuación 1 que básicamente lo que nos dice es que z1 punto es una constante por lo tanto que z1 es igual a una constante vamos a llamar esa constante a por ejemplo por t más b vale porque la derivada de esto daría a porque la derivada de b es 0 o sea que esta sería la solución más genérica para la variable z1 muy bien vamos ahora con la ecuación 2 que será básicamente del tipo m una cierta derivada segunda del tiempo igual a menos k por la función tal cual vale es una ecuación de este tipo entonces bueno hay muchas formas os diré la forma que creo en la que habéis estudiado esto en los primeros cursos de carrera y si lo habéis hecho de otra manera pues fantástico es por poner algo esta ecuación es del tipo si dividimos todo entre m y pasamos al otro lado vale pues es del tipo segunda derivada más un numerito por una derivada y el truco usual es cambiar la segunda derivada por lambda al cuadrado y la función normal y coherente cambiarla por un 1 y entonces plantear esta ecuación se resuelve para lambda que en este caso va a dar más menos raíz de k entre m y entonces la solución de este problema pues es igual a una constante por e elevado a i lambda 1 t más b por e elevado a i lambda 2 t esto es así porque estas soluciones son dos distintas y reales y entonces en ese caso la solución es de esta forma podemos llamar y de hecho es lo que hace la gente normalmente omega de hecho déjame llamarle omega 0 entenderéis luego por qué vamos a llamarle a raíz de k entre m y esta omega va a significar la frecuencia con la que giraría un muelle de esas características si tuviera una constante k por lo tanto esto sería más menos omega 0 por lo tanto esto sería una constante por e elevado a i esto de aquí fijaos que también lo podríamos poner como a por coseno de omega t más i seno de omega t más b coseno de omega t por cierto me falta el 0 menos i seno de omega 0 t por lo tanto esta función si sacamos factor común tendremos a esta de aquí y esta b o sea a más b por coseno de omega 0 t he sacado factor común esto y luego tendríamos i a menos b seno de omega 0 t vale por tanto podríamos decir que esto es otra constante por ejemplo c c1 y esto todo esto otra constante c2 y estas dos constantes c1 y c2 tienen que ser reales porque la función es real vale y siempre se puede escoger una a y una b de forma que c1 y c2 sean reales pero esto que es una suma de cosenos y senos por trigonometría también se puede poner como un único coseno entonces yo puedo poner perfectamente pues d por coseno de omega 0 t y añadir aquí dentro otra constante que ya no sé cómo llamar estas constantes pues f por ejemplo vale todo esto estoy yendo rápido porque porque se supone que ya lo sabéis vale o sea que al final la solución es de este tipo o sea que z2 vale recordar que he llamado f a z2 pero estamos hablando de la ecuación 2 de z2 pues era algo pues bueno fijaos que aquí he puesto c1 c2 no sé qué pero al final lo que se va a quedar es esto y eso lo he utilizado la a y la b pues déjame poner c coseno omega 0 t más otra que le llame d y claro si os fijáis no hace falta casi ni que haga la parte la ecuación 3 porque es que va a ser lo mismo porque la ecuación 3 tiene la misma forma que la 2 lo único que en vez de k pues aquí es 3k por lo tanto aquí o sea cuando pasemos al otro lado y tengamos z3 punto punto aquí tendremos menos 3 k entre m z3 por lo tanto si ahora hago la raíz de k entre m y elevo al cuadrado que es como no hacer nada entonces puedo llamar a este señor de aquí dentro omega 0 al cuadrado z3 entonces comparando con lo de antes que al pasar este al otro lado nos quedaría menos omega 0 al cuadrado z2 esto es con esta ecuación hemos obtenido esta claro que ecuación tendremos a partir de esta bueno pues muy fácil lo que tendremos es déjame escribirlo esto de otra forma el menos lo dejamos exactamente igual y ahora voy a poner raíz de 3 omega 0 y todo esto al cuadrado z2 de manera que ahora sí podemos decir todo aquello que estaba elevado al cuadrado aquí ha aparecido aquí por lo tanto todo lo que está elevado al cuadrado aquí es lo que va a aparecer ahí y entonces ya puedo escribir que z3 pues va a ser a ver f coseno d raíz de 3 omega 0 t más otra constante g perfecto así que voy a borrar y poner un poco de orden muy bien pues ahora lo único que tenemos que hacer es deshacer los cambios de variable y ya lo tendríamos y interpretaremos los resultados vamos a ver vale aquí tenemos esto de aquí por lo tanto tenemos que sustituir z1 z2 y z3 en estos bichos así que lo voy a hacer entonces voy a poner el resultado directamente porque si no esto se va a hacer muy largo y lo podéis comprobar tranquilamente por si me he equivocado vale si no me he equivocado es esto y recuperando este último cambio de variable vale pues lo único que hay que hacer es añadir a la i2 si le añado a es x2 por lo tanto le añado aquí una a y entonces esto pasa a ser x2 de hecho esto ya es directamente x1 y a i3 hay que añadirle un 2a vale pues esto sería la solución analítica de este problema pero vamos a ver antes de pasar al último apartado y tal dejadme ver si hay alguna manera más interesante de poner esto porque claro uno podría decir oye y si lo pongo así como x1 x2 x3 como si fuera un vector y entonces primero le pongo el aquí es como si hubiera 0 veces a si queréis pues sería 0 a 2a que sería básicamente esto esto y esto y ahora podríamos poner b más at que está multiplicando a 1 partido raíz de 3 1 partido raíz de 3 y 1 partido raíz de 3 vale ya tenemos colocado esto y ahora vamos con la c y la c tendremos a ver cada vez que hay una c hay un coseno de omega 0 t y aquí también por lo tanto sacamos el coseno de omega 0 t más d que es esto de aquí y esto de aquí y tendremos menos 1 partido raíz de 2 aquí no hay nada porque no hay coseno de ni coseno de omega 0 t ni c o sea que nada 0 y aquí tendremos 1 partido raíz de 2 multiplicando esto fantástico y por último vamos a sacar el factor común la f y tendremos 1 partido raíz de 6 aquí tendremos menos raíz de 2 entre 3 correcto y aquí tendremos 1 partido raíz de 6 y todo esto está multiplicado por coseno de esto claro la pregunta es ¿por qué me parece interesante esto? bueno seguramente lo habréis visto ya pero por si no lo habéis visto esto es precisamente el vector c1 esto es el vector c2 y esto es el vector c3 o sea los vectores propios y resulta que aquí aparece el raíz de 3 que en el fondo va a ser raíz del valor propio 3 aquí no aparece nada que es como aparecer un 1 pero en realidad es raíz de 1 y recordad que el valor propio 1 era 1 perdón el 2 quería decir perdón y aquí fijaos que no aparece ningún coseno ni nada porque el valor propio era 0 y raíz de 0 es 0 digamos por tanto no hay o sea digamos los valores propios lo que nos están indicando es o tiene que ver con la frecuencia con la que va a girar esta gente y fijaos que como aquí no hay ningún coseno es porque esto no va a girar entonces vamos a ver en acción las soluciones en el matlab y entonces discutimos el tema de los modos normales vale pues aquí tenéis el código y entonces voy a poner a 0 tanto la d como la g que es básicamente poner a 0 la d y la g es que no haya un desfase inicial vale para no complicar más el movimiento por lo tanto tenemos c y f son digamos las constantes que si son 0 o no lo son pues entonces tienen en cuenta los modos de vibración de frecuencia omega 0 o de raíz de 3 omega 0 entonces vamos a desconectar un momento f por tanto lo vamos a hacer 0 y vamos a hacer c igual a 1 y por cierto voy a hacer a igual a 0 para que esto lo hablemos al final voy a conectar la frecuencia 1 y voy a desconectar la frecuencia raíz de 3 muy bien vamos para allá fijaos este es uno de los modos principales de vibración en el que la partícula se queda en medio la de medio y las otras están vibrando con la frecuencia omega 0 esto sería un primer modo de vibración conjunto vamos ahora a hacer al revés vamos a desactivar este primer modo de vibración y vamos a activar el otro a ver qué es ahí está digamos que es bastante simétrico y claro cuando ponemos los dos modos tanto el uno como el otro pues ya es un poco más caótico bueno caótico no pero más raro digamos es un quiero no puedo entre uno y otro ya está listo el café perfecto ya tengo el café vale y qué ocurre con el término a claro fijaos que a como está multiplicando a t significa que si a le pongo uno por ejemplo pues entonces esto irá incrementándose o mejor se ve aquí este término que depende linealmente del tiempo si pongo que a no sea cero significa que esto irá aumentando cada vez más cada vez más tanto este este como este o sea que ya podéis averiguar que la a tiene que ver un poco con la velocidad del conjunto efectivamente vamos a verlo voy a poner a igual a uno por ejemplo a uno no que va a ir muy rápido a cero punto tres por ejemplo ahí está efectivamente se va esta a tiene que ver con el centro de masas precisamente de hecho con la velocidad del centro de masas así que ya vemos el tema o sea la solución de estos señores es aparte de esta pequeña este pequeño vector de colocación digamos de esta gente pues tiene un término que es tipo movimiento retilíneo uniforme que es una especie como de posición inicial más velocidad por tiempo y luego dos términos oscilatorios que son cada uno de los modos normales con los que puede vibrar esta gente vale y esto si miramos el laranjiano se ve claramente que hay un término Z1 que solo aparece aquí en plan energía cinética pero que no aparece por aquí o sea que Z1 va por libre y eso es el término asociado al centro de masas y luego pues nos quedan Z2 Z3 que son digamos los osciladores armónicos bueno pues esto es básicamente el tema volveremos a esto a la hora de construir la teoría clásica de campos a partir de osciladores dando vueltas vale pero eso iremos más tarde y ahora si abro el último apartado rapidísimo para los estudiantes de relatividad general de curso en el que estoy haciendo que voy a hablar de una tontería pero divertida sobre el tema de los tensores la métrica y tal y cómo poder usarlo aquí en mecánica teórica muy bien pues rebobinamos teníamos este lagrangiano con las coordenadas y y entonces después del cambio de variable teníamos el mismo lagrangiano pero con Z y con una forma diferente aquí tenía esta forma mezclada digamos rara y aquí tiene esta forma tan bonita y entonces yo había dicho que y1 punto al cuadrado más y2 punto al cuadrado más y3 punto al cuadrado es lo mismo que Z punto cuadrado más Z dos punto al cuadrado más Z tres punto al cuadrado vale tengamos en cuenta que nosotros estamos en r3 y estamos con la métrica igual a la identidad o sea 1 1 1 y fuera de la de la diagonal 0 vale entonces cuando hacemos una transformación de este estilo es decir cuando conectamos unas variables o unas coordenadas si queréis con otras coordenadas a partir de una transformación obtenida a partir de de esta matriz y ojo recuerdo que esta matriz es una matriz ortogonal su determinante es igual a 1 y los vectores son ortogonales pues esto básicamente es una rotación entonces lo que hacen las rotaciones básicamente es que la nueva métrica en la nueva base Z1 Z2 Z3 sigue siendo la identidad porque es una rotación esto es muy parecido a cuando hacíamos las transformaciones de Lorenz que una transformación de Lorenz es aquella que dejaba la métrica de Lorenz invariante cuando hacíamos una transformación de Lorenz pues lo equivalente aquí sería una rotación deja la métrica igual y eso que quiere decir pues que cuando nosotros queramos calcular por ejemplo imaginad que tenemos un vector cualquiera y queremos calcular el producto escalar de ese vector consigo mismo y estamos en las coordenadas I digamos I alfa pues entonces nosotros sabemos que esto va a ser pues a alfa a alfa o lo que es lo mismo g alfa beta a alfa a beta digamos entonces si estamos en las coordenadas I esto simplemente como es una identidad pues es delta alfa beta entonces es simplemente pues a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más a3 al cuadrado pero ahora imaginad que no que estamos en otro sistema de coordenadas z entonces claro la métrica será la nueva le pongo primas para que quede claro que estamos en otro nuevo en otras nuevas coordenadas pero como es una rotación la métrica tiene la misma forma luego vuelve a ser la identidad por lo tanto esto vuelve a ser lo mismo a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más a3 al cuadrado vale esto para cualquier vector entonces si nuestro vector ahora no es A sino que es pues la derivada de I con respecto de T vector digamos que es lo que estamos lo que aparece aquí porque este 1, 2, 3 se refiere a la componente X y Z digamos bueno pues cuando hacemos el producto escalar de este vector consigo mismo pues entonces nos va a quedar la delta y aquí nos quedan las puntos y entonces si lo desarrollamos pues nos queda precisamente esto pero si hacemos un cambio de variable entonces ahora en vez de I pues es Z lo que vamos a tener y cuando hagamos el asunto como la métrica va a ser la misma pues va a quedar lo mismo Z1 punto Z2 punto o sea nos va a quedar esto o sea que esto es una consecuencia de que la métrica su forma la forma que tiene la métrica es invariante cuando hacemos una transformación digamos ortogonal o si queréis una rotación en el próximo capítulo hablaremos de cuando no es una rotación sino cuando es una transformación completamente genérica que no tenga por qué ser una rotación entonces no pasa nada porque lo que vamos a obtener simple y llanamente es que el vector velocidad en general al cuadrado pues siempre se va a poder poner como G alfa beta V alfa V beta y si estamos en coordenadas cartesianas pues esto será delta alfa beta pero si por ejemplo estamos en coordenadas esféricas pues esto pues va a ser 1 por V R al cuadrado más R al cuadrado por V theta al cuadrado más R al cuadrado seno al cuadrado de theta V fi al cuadrado y recordad que esto es así porque este 1 este R al cuadrado y esto de aquí son las componentes de la métrica en coordenadas esféricas o sea que todo el trabajo que hemos hecho en relatividad o concretamente en geometría diferencial nos va a ir de fábula para calcular la energía cinética de los trastos en las coordenadas que queramos esto va a ser la leche vale y luego un último apunte es que claro hemos hablado del término cinético pero podríamos decir algo del término de potencial o sea de esto o sea esto sí acordaos que esta expresión de aquí la pusimos como el vector y digamos traspuesto o sea en forma de fila por una matriz a que era esta si os acordáis y luego multiplicado por el vector tal cual esto utilizando productos escalares podríamos decir lo siguiente que es como coger una matriz y multiplicarla por un vector eso nos da un vector y después de ese vector hacemos el producto escalar con el mismo vector esto es una forma equivalente de decir eso que he dicho minutos atrás de que tenemos un vector una matriz y un vector bueno pues esto es una forma equivalente y si lo hacemos en notación tensorial pues aquí podemos poner perfectamente i alfa y aquí vamos a tener un índice repetido aquí de este alfa de aquí luego beta por aquí y luego i beta vale o también podríamos ponerlo como i alfa a alfa beta y beta pero como esta matriz es simétrica da igual si este índice beta está un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda da igual porque es simétrica vale entonces esto que es pues esto es una contracción entre un tensor o sea un vector otro tensor o sea otro vector y luego otro tensor de orden 2 porque eso es lo que es una matriz una matriz siempre se puede identificar como un tensor de orden 2 eso sí digamos del tipo si os acordáis de hace muchos capítulos que lo hicimos pero bueno del tipo 1-1 que tenía un índice arriba y otro índice abajo pero es un tensor y esto si os fijáis es la contracción de un tensor de orden 2 con un tensor de orden 1 para dar un tensor de orden 1 contraído con otro tensor de orden 1 que al final va a dar un escalar o sea un tensor de orden 0 o de rango nunca me acuerdo si la palabra es orden o rango pero bueno da igual entonces claro esto significa que es que es un número que va a dar igual en cualquier sistema de coordenadas y por eso digamos podemos hacer un montón de triquiñuelas entonces lo único que tenemos que hacer es hacer una transformación de coordenadas de manera que en esas nuevas coordenadas el tensor se convierta en un tensor diagonal si en las coordenadas is este señor es esto esto no es diagonal si ahora cambiamos a unas coordenadas z y somos capaces de montárnoslo de tal manera que el tensor en esas nuevas coordenadas alfa prima beta prima es diagonal pues todo es mucho más sencillo y cuando digo diagonal me refiero que solo sobrevivan los términos 1 1 o 2 2 o 3 3 y el resto sean 0 porque entonces esta suma de aquí o este escalar pues resulta ser mucho más fácil ¿vale? eso en cuanto a este término y si además no hacemos que sea cualquier transformación sino que además queremos que sea ortogonal que siempre lo podemos escoger entonces tenemos la ventaja de que se cumple pues esto que os acabo de decir que esto es igual a esto porque ortogonal insisto que nos pasa de una métrica la identidad a la identidad entonces se expresa igual tanto el uno como el otro bueno pues básicamente esto sería el pequeño apunte para que veáis que la geometría diferencial nos puede servir mucho para resolver los problemas mucho más rápidamente vale pues nada para acabar como os he dicho os pongo un pequeño ejercicio para que hagáis en casa y ya sabéis que lo podéis enviar al correo que dejo en la descripción el ejercicio sería el siguiente vale pues esto un muelle que está fijo aquí esto no se puede mover que del cual cuelga una pelota de masa m y otro muelle y otra pelota de masa m los dos muelles tienen constante elástica K y masas idénticas en las bolitas estas y está sometido bajo la acción de la gravedad vale pues la primera cosa que os pido es el laranjiano y luego en el caso B mirar a ver si existe algún tipo de cambio de coordenadas de manera que el laranjiano quede diagonal de esta de esta de esta forma de aquí vale y luego si os animáis pues resolver las ecuaciones pues nada me podéis enviar los problemas tal como os indico en la descripción pues nada perdonad la longitud de este de este episodio ha sido un poco más largo de lo que yo pensaba pero es que hemos visto bastantes cosas y espero que haya sido una diversión por vuestro lado por la mía ya os digo que lo ha sido y nada nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente ¡Gracias!